Eres bomboncito de canela Eres bomboncito de canela Te lo dicen al pasar Eres bomboncito de canela Eres bomboncito de canela Te lo dicen al llegar Ligueña de ojos claros Delgadita de cintura Remueve con sabrosura El calor de tus encantos Ligueña de ojos claros Delgadita de cintura Remueve con sabrosura El calor de tus encantos Eres bomboncito de canela Eres la reina del sol Rico bombón, rico bombón Tu eres mi bomboncito de canela Eres la reina del sol Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol Ay mira, mira, mira negra, tú eres mi bombón de canela Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol Rico bombón, rico bombón, tú eres mi bombón de canela Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol Bueno, un saludo con todo cariño de parte de los continentales para Luis, el dueño de la oficina Oye que rico Israel Oye mi chile Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol Rico bombón, rico bombón, tú eres mi bombón de canela Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol Ay mira, mira, mira negra, tú eres mi bombón de canela Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol Rico bombón, rico bombón, tú eres mi bombón de canela Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol Eres mi bombón de canela, eres la reina del sol 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 Y se fue